Acá está un proyecto que se llama Compartencia, la Compartencia desde la Ruralidad, que son todas las escuelas albergues, más la Amor y Punta de Agua, que están hospedados en el Poli tres días. Ayer tuvimos las actividades, fogón, hoy reunimos a todas las escuelas del centro, con el todo juegan, de acá al Vial, para que hagan la Compartencia, compartan con los chicos de las escuelas albergues. Que compartan con chicos de distintas zonas, de distintas escuelas, y que sea un espacio de aprendizaje a través de lo lúdico, que es el juego. Por eso van a ver que hay estaciones por ahí con cuentas o con letras, porque desde todas áreas se han propuesto juegos. La Compartencia la iniciamos en el 2017, la tuvimos que suspender por la pandemia, pero la continuamos y el todo juegan. Bueno, fue un proyecto iniciado hace muchos años, cuando estaba el supervisor Carlos Ríos, y lo retomamos y lo acrecentamos por extenderlo en el territorio. Tuvimos en Villatuel, en Bob, en Alvear Oeste, y hoy acá en Alvear. Tiene que ver con la convivencia, entender que el otro es distinto, es totalmente distinto a mis creencias, a mis costumbres, a lo que yo pienso, y sin embargo puedo convivir y aprender. Desde la supervisión de Educación Física y con los profes del área, e incorporamos, como te dije, las otras áreas, pero sí, lo vamos organizando nosotros, hay profes que coordinan y armamos la logística. Desde la docencia trabajamos todo el año, así que el clima estamos acostumbrados, nos ponemos cosas encima y los chicos realmente también les preveímos que iba a estar así, les pedimos que venían abrigados y bueno, a disfrutar como un día más. Esta actividad con las escuelas del centro es hoy a la mañana, termina al mediodía, y después continuamos, a la tarde vamos, que nos espera la Escuela José Mármol, en el Museo de la Olla, y el viernes nos esperan las escuelas de Carmenza, la Devoto y la Cristóperce, y hacemos actividad en Carmenza.